Música Y ahí crecí en el campo, mis padres tenían tambo allí, así que la infancia fue una infancia feliz en el campo, fue buena, fue rodeado de trabajo, de naturaleza, porque aprendimos a trabajar, de animales, ir a caballo fue una de las cosas. ¿Aprendiste a, cómo se llama, a ordeñar vacas? Sí, claro que sí, el ordeño manual. Los viejos, muy laburantes, nos enseñaron de toda manera con su escuela primaria solamente de aquellos momentos, se hacían en cuarto grado, quinto grado, pero ellos entusiasmados para que nosotros completáramos la educación y nos enseñaban en esto también, en compartir el trabajo con ellos, y un trabajo que en ningún momento me sentí un niño explotado, todo contrario, ¿no? Me sentí que aprendía, que los ayudaba a ellos. Cuando uno después fue creciendo sentía que devolvía también, porque el esfuerzo de los padres era importante. Me muero de ganas de que hagan lo mismo y que sientan compromiso por la cosa pública, que sientan compromiso de servicio, actitud de servicio y que puedan canalizar la política, me gustaría. Pero me gusta que ellos se formen en esa toma de decisión. Y uno siente que la política es eso, es una herramienta para cambiar cosas que a uno no le gustan, que a uno lo revelan, o que uno quisiera sean de otra forma en beneficio de la mayoría. Yo planteaba muy duro, de 2011 en adelante, la necesidad de una acción más firme en el tema de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, y en ese momento fui muy atacado. Habíamos hecho un spot que hablábamos de ni mano dura ni mano blanda, mano justa, y la mano justa era la presencia del Estado en educación, en salud, pero en seguridad. Con más policía, con más equipamiento, con más presencia en los barrios cerca de la gente. Y era lo que la gente sentía, pero era lo que se negaba. Como Santa Fe, como Rosario, íbamos a mostrar que había problemas en los barrios. Y dejamos a la gente a la buena de Dios, a la suya. Esto fue sin duda creciendo y lleva a esta situación que tenemos hoy. Récord de muerte, desgraciadamente, en la ciudad de Santa Fe, récord de muerte en Rosario. Y una situación desmadrada por no haber puesto en su momento el problema en la gravedad que tenía. Hoy es mucho más grave que en aquel momento. Yo creo firmemente que el proceso se ataca con la educación. Allí empieza a fondo el tema de la lucha contra la seguridad, la inseguridad. ¿Cómo nos quedamos tan enganchados? Ni nos cambiamos ni nada y seguimos con la charla y seguimos con la charla. Y a mí me encanta contarle a la gente que obviamente estuvimos charlando antes y seguimos charlando mientras preparan las cosas y todo eso, que eso es importantísimo. No solamente para conocerse, sino, bueno, uno conoce las opiniones, yo digo las mías. Además, la última vez que charlamos, bueno, cuando estuvimos charlando sobre el tema de la inseguridad quedaron muchas cosas en el tintero y si bien no vamos a hacer hincapié todo el programa de eso, es muy importante. Sé, tengo entendido que vos fuiste un poco criticado en un principio por tu plan, digamos, por la idea que tenías de combatir la inseguridad y terminaron dándote la razón. Desgraciadamente los hechos nos han dado la razón. Lo que nosotros denunciábamos en aquel momento era lo que la gente nos decía en cada barrio. La gente decía claramente en aquel lugar, en aquel kiosquito, no le decían búnker en ese momento, ahí venden droga, ahí para el patrullero en el otro lado. Eran cosas que uno escuchaba y uno sintió que era el momento de poner la palabra de la gente, la opinión de la gente con visibilidad. Si una campaña política no sirve para dar visibilidad a los problemas o a las inquietudes de la gente, nos estamos equivocando. Pero claro, yo creo que por subestimación del gobierno socialista, por complicidad, por ineficiencia, la situación hoy está mucho más grave. Negarla en aquel momento, negar que no había problemas, que no había dificultades. A mí la verdad, como ciudadana, me ponía loca cuando estaba frente a la televisión. No, no, esto es un inseguridad. ¿Qué me están hablando? Yo tengo miedo de salir a la calle. Porque además, cuando no se pone el tema en la instancia pública, el delito necesita eso, necesita silencio, necesita que de sus actividades no se hable, necesita que no exista un control social. Y cuando la gente no consigue expresarse en los medios, no consigue que los funcionarios atiendan su reclamo, el campo queda libre para las acciones delictivas. Y eso es lo que hoy nos está pasando en Santa Fe. Hoy se va detrás de todo ese proceso. Y claramente necesitamos un Estado que se ponga firme adelante, conduciendo políticamente la policía, como decíamos antes en algunas expresiones. El Estado tiene que actuar con toda su firmeza, con toda su fuerza. Eso es una acción justa del Estado. Volviendo a los lugares donde no tendría que haber desaparecido nunca, en los barrios más humildes. Abriendo las calles, iluminando. Se está empezando a hacer recién ahora. Y sabes qué, esto no son momentos de crisis que no lo pudimos haber hecho. Fueron los mejores años de recaudación provincial, los de mayores presupuestos en la historia de la provincia de Santa Fe. Vaya si teníamos recursos para haber generado más inclusión, para haber mejorado las instancias de educación con todos los chicos en la escuela, para haber mejorado el equipamiento y la tecnología que la policía debería tener para la instancia de los delitos. Y esto, lamentablemente, no se dio. Hoy vamos atrás. Vamos con un patrullero, vamos con la formación de la gente. ¿Tienen la cantidad de policía que se necesita en este momento o no? No, para nada. ¿Pero esto por qué? Porque por concepción quizá ideológica, el socialismo sentía que no tenía que formar policía, o no tenía que hablar de policía. Eso es un disparate. Y esto es un error grosero. Es un error grosero porque el más humilde es el que más sufre la inseguridad. Porque se da en todos lados. El que algunos recursos tiene, por allí tiene más elementos. Una custodia, la alarma, algún otro lugar. Busca algún refugio. Pero el resto no tiene recursos para resguardarse. Y tampoco no tendría por qué resguardarse. Tenemos que dejar que la gente pueda moverse con libertad, trasladarse a su trabajo, tener sus horarios de salida, tener la tranquilidad de que sus hijos van a un club o vuelven de un club. No podemos perder esas cosas. Eso es lo clave de una sociedad. Resguardar la convivencia y resguardar el uso de los espacios públicos, el uso de la posibilidad de transitar libremente. Entonces, allí el Estado tiene que tener una presencia. Y a algunos les gustará que sea más policial o no, pero el resguardo hay que tenerlo. Y no tenerle miedo a la palabra orden. Algunos están con temor que orden significa represión para nada. Ay, no, no hay que ver. El orden es el que garantiza el ejercicio democrático. El orden es el que permite la posibilidad de que la gente se exprese, la gente pueda generar un marco de convivencia que hoy hemos perdido. Es central restablecer eso en la provincia de Santa Fe. O sea, obviamente, charlas con muchísima gente de la calle, no solamente que está en política. Y todo el mundo dice que, aparte de decir lo que yo decía, tengo miedo, también hay como una costumbre, ya nos acostumbramos, dice decir, y bueno, por suerte no pasó nada. ¿Cómo es por suerte no pasó nada? Quiere decir que a eso también nos vamos a acostumbrar, a que nos roben todos los días. O sea, tiene que haber una solución inmediata. Uno desea que esto no, hay que recuperar el tiempo perdido, y esto es clave. Es clave con la educación, es clave con la inclusión, y es clave con la formación y la preparación de fuerzas policiales para actuar de otra manera. Claro. Y conducir esa fuerza, estar atento y al frente. La responsabilidad es del gobernador de la provincia. La constitución se la da al gobernador, es el jefe de la policía, y la única policía que puede estar armada es la provincial. No hay que sacarse este tema de arriba, hay que compartir distintas acciones con los gobiernos locales, tener con ellos, pero no una dispersión de fuerzas donde no haya responsabilidades. Y le tiro la responsabilidad al intendente, y el intendente no conduce a la policía. Y digo que la sociedad tiene que preocupar, bueno, está bien, la sociedad puede estar alerta, puede hacer su preocupación, pero tampoco es policía. En esto, a la gente no le importa si este tema lo tiene que arreglar el Ejecutivo, la Justicia, o el Poder Legislativo. Lo que quiere es que le devuelvan seguridad. Y claramente, la política tiene que tener esto como prioridad. Y para algunos, hablar de seguridad, hablar de lucha para el narcotráfico, no era un tema prioritario. Es como que es políticamente incorrecto. Este tema tiene que ser central. Y el abordaje para el tema de la seguridad empieza con la educación y la inclusión, pero sigue, no termina allí. Sigue, porque en el mientras tanto, a la población hay que restablecerle las posibilidades de vivir de otra forma, de recuperar esa tranquilidad en la que nos criamos todos y en la que todos queremos seguir viviendo. Me encanta verte hablar porque, lógicamente, tenés una alabia, Dios mío. ¿Con esa alabia conquistás a tu mujer? ¿Tuviste que hablarle mucho o no? Mirá que vos te sacas ahí. ¿Ven? Bastante. Bastante, bastante. Yo te hago por el colgado, no puede ser. Era profesora de castellano, literatura y latín, con lo cual había que cuidarse mucho. Había que cuidarse con el vocabulario, ¿no es cierto? Ahora hay un tema con los chicos, no sé cómo te pasa con tus hijos, que tienen un vocabulario limitado y horrores de ortografía por culpa de los celulares y las cosas. Esa es una gran batalla. ¿Cómo manejas eso en tu casa? Esa es una gran batalla y mucho más con la profesora. Claro. Pero tratamos, y fundamentalmente hay un esfuerzo importante de ella en el día a día también, de que los chicos lean. Que lean. Pues se ha perdido la clara. Se pierde la lectura, se pierde el vocabulario. Se escribe corto y se habla corto. Entonces reducimos el vocabulario, se reduce el esquema de comunicación y la comunicación pasa a ser de otra forma. Y con el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿los dejás tener a los chicos que están, sí, papá, no sé qué? Es una pelea, es una pelea. Tratamos de que en algunos espacios eso no ocurra, en la mesa, tratamos de que eso no ocurra, cuesta. Eso también me cuesta a mí. Si hay un partido en la televisión en ese momento, es como la regla de juego, eso también es de las redes. Así que, pero cuesta. Pero uno entiende que es una generación que tiene varias dimensiones. Puede estar escuchándote, puede estar con su chat y puede estar escuchando música o escribiendo. Además tienen una costumbre, perdón, estoy muy miércita alegraño, interrumpiendo. No, pero, yo lo que veo, por ejemplo, los chicos, la falta de comunicación que hay entre ellos, que por ejemplo, mandan un mensaje que te dice estoy en la puerta, toca el timbre. No, no, bueno, yo sí. O sea, ¿para qué estoy en la puerta? No, no, eso ha pasado. Eso es así. Me toca ser papá de buscar y de llevar amigos o amigas y lo que uno suponía era que parabas y tu hija o tu hijo se bajaba a tocarle timbre y las primeras veces uno decía bájate. No, ya le escribí. Bueno, esto es así. Pero eso es falta de comunicación, es verdad. Entonces así, los mensajes son gratis, usan el WhatsApp y demás, con lo cual ahí no hay costo de comunicación, entonces tampoco está el tema de bajarse. Lo otro llamativo, vuelven de la escuela donde estuvieron juntos y aquí, ¿con quién te está escribiendo? Con mi amiga. Pero estuvieron recién. Estuvieron recién, claro. Pero estamos viendo qué hacemos ahora a la tarde y no lo hablan. ¿Por qué no lo hablaron cuando se...? Esto es lo que ha cambiado. A vos te das cuenta, es increíble. Esto va a cambiar. Omar, ¿tienen programas familiares? O sea, algo que dicen, bueno, a ver, los domingos, por ejemplo, nos juntamos todos a comer en la casa o son de los que cada uno hace lo que quiere? No, no, no. El domingo, el mediodía, es almuerzo en la casa de mis viejos. ¡Ay, qué lindo! Asado, asado ahí. Asado en la casa de los abuelos. Y se respeta a rajatabla. O sea, no se puede faltar. Y se respeta a rajatabla. Alguien puede volver tarde, pero... Se levanta para ir. Lo único que se ha negociado es que no es a las 12, dos y media, es a la una, una y media, pero... a sacudir en la cama, a despertar y a almorzar de los abuelos. Muy bien. Y para irse tiene libertades, porque viste que los chicos ahora por ahí comen y dicen, bueno, chao, pa, me voy, que tengo que... No. Sí, no, normalmente en esos, después de... del mediodía, del almuerzo, no, no hay problema. O sea, una sobremesa correcta y ya se permite la partida. Ahí no hay problema. ¿Cómo venimos con los deportes? Bien. Bien, me encanta. ¿Sos deportista? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gusta. Me hubiese encantado ser jugador de fútbol. ¿En serio? Sí, me hubiese encantado. ¿De qué jugaría? No entiendo nada con importe. ¿De qué jugaría? Yo soy defensor. 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 Ahí está. Y, bueno, he jugado y sigo jugando. ¿Te juntás con los amigos a jugar? ¿Tienen un día? Los sábados en el camping de Atilra, en Rafaela. Sí. Llevamos ya una pila de años que el mismo grupo va siempre y ahí seguimos despuntando despuntando el vicio. ¿De día o de noche? No, no, a la tarde. A la tarde. Contra todos los consejos de que a esta altura no hay que seguir jugando, que las lesiones, que esto, que hagan otro deporte, que tal cosa, todos seguimos jugando. ¿Los profesores, o sea, los médicos? Sí, exactamente. Pero los médicos después te arreglan. Tengo varias operaciones. Acá Lalo Vega, que es médico primera, me ha dejado esta rodilla. Pero que la tenías lesionada. Indigamentos, cruzados, operados, meñiscos. ¿Y eso fue por el fútbol también? Sí, fue por el fútbol. ¿Cómo lo sabes? No, no, lo primero de esta rodilla fue algo muy cómico. ¿Qué pasó? Estando de vacaciones en Villa Gesell, con amigos. Estábamos parados allí en la playa, cerquita del mar, donde terminan las olas, y de golpe me veo en el piso. Había un señor con una botella plástica tirándosela a un perro así grandote al mar. Y el perro salía corriendo a buscar esa botella. Y en una de esas pasó y me llevó la pierna por delante, me giró. Y bueno, ahí tuve la primera distensión de ligamentos. Terminé la noche con la rodilla así, en el camping de Gesell con una bolsa de hielo arriba. Ahí empezó el problemita con esta rodilla. O sea, que no fue con el fútbol, fue con un perro. Con un perro. Habrá una cosa absolutamente cotidiana, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con las enfermedades. ¿Cómo sos cuando estás enfermo? Sos de los pobres. Son tan pesados los hombres. Qué malo que sos. La verdad que salvo en estas operaciones, por suerte, he tenido pocos procesos largos. Pero de enfermedad, suponete, ahora estabas como engripado, suponete un poquito. ¿Sos de quejoso o no sos quejoso? No, no, no. Me la banco bastante bien. ¿Sí? Me la banco bastante bien. ¿A qué hora te levantás? Temprano. Temprano. Arranco... ¿Qué es temprano? Porque para mí temprano son las 7, 8. Cuando estoy en Rafaela, 6 y media, 7 menos cuarto, para llevar a los chicos a la escuela. Ah, qué bueno. Eso me gusta hacerlo y en lo que puedo lo hago. Y cuando estoy en Buenos Aires también, 7 y algo. Depende del horario en que terminamos. Eso te iba a preguntar ¿y a qué hora terminas? Y, bueno, hay sesiones que terminan madrugada y otras que terminan a las 6, 7 de la mañana como fue una de las últimas y ahí arranco temprano. En realidad, me descoloca porque yo estoy acostumbrado a levantarme temprano pero en Buenos Aires temprano no pasa nada. y esos son los tiempos que uno usa que uno usa para leer, para preparar algo, para estar un poco más tranquilo previo después a la dinámica de trabajo cotidiano. ¿Te quedaste dormido alguna vez en una sesión? No, pero... Siempre se ve algún policía. No, pero quiero ser honesto. Quiero ser honesto. Creo que cualquiera le puede pasar. Sí, claro. Cuando yo siento eso me levanto, me voy al baño, me voy a lavar la cara y me quedo un rato afuera. Esto es real. A lo mejor no es porque no le interese sino porque realmente está sobrepasado del cansado. En la mecánica que a veces queda establecida y donde más allá... Hay muchas veces que se supone que no porque quieren hacerlo largo, que se va... Hay mucha gente que a veces tiene programada la vuelta a su provincia, prefiere que no se estire otro día, prefiere quedar... Que la sesión se pueda terminar aunque sea tarde pero que se pueda terminar. Hay mucho de eso. Pero físicamente es natural que una tenga sueño y no es una cuestión de desinterés. Claro, pero lógicamente siempre los medios sobre todo ponen la atención ven la persona que por ahí está descansando tomándose su minisiesta. Lo bueno sería que... Está bien, que eso se muestre y está bien. Sería bueno que se muestren todas las cosas. Todo lo bueno. Lo que pasa es que no existen los noticieros de las buenas noticias. Bueno, lamentablemente... Debería, ¿no? Yo creo que sí y en particular en la Argentina y no lo digo porque sea a favor de un gobierno. Yo lo digo para que sea a favor de las convicciones que un pueblo tiene que tener, de la autoestima que el pueblo tiene que tener y de la felicidad que tiene que sentir de vivir en este suelo. Entonces yo creo que hay muchas cosas en las cuales los argentinos nos podemos sentir orgullosos, en los cuales podemos tener autoestima y en los cuales podemos valorar hechos que otros argentinos hacen cotidianamente. Hay que mostrarlos porque eso también contagia, eso también entusiasma. Si las buenas acciones se difundirían tanto como los delitos o las modalidades de delito que después terminan viniendo al interior así en serie y educando como un programa a distancia, como educo en el delito a distancia, sería bueno que miles y miles de acciones de anónimos, de gente que pone su vocación de servicio en un comedor escolar, en una parroquia, en un barrio, puedan ser las cosas que cotidianamente se vean, ejemplos a imitar, que motiven, que entusiasmen, que vean que otro argentino realiza su vida a través de eso y también a lo mejor empuja a alguien a hacerlo, despierta una vocación a alguien a hacerlo, entusiasma a alguien a dedicarse a determinada carrera, a determinada profesión. Creo que necesitamos eso, nos haría muy bien como pueblo, nos haría muy bien como país. Vos sos una persona por lo que tengo entendido que está luchando por la unión del partido, ¿no es cierto? Sí, sin duda, yo creo que... ¿Te dejan? Bueno, hay que intentarlo y yo estoy convencido de que el justicialismo en Santa Fe va a estar unido, va a estar... Está bastante dividido, ¿no? Tenemos divisiones, pero no es cuestión de unir por amontonar. Sí. Hay una necesidad en la provincia donde la población reclama algo diferente, reclama un gobierno que pueda darle respuestas a la población en el tema de seguridad, que pueda administrar correctamente esta provincia y allí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de expresar la mejor propuesta de gobierno y de trabajo. Eso es lo que nos va a unir, porque eso es lo que nos va a acercar plenamente a la gente y allí el santafesino va a confiar. Creo firmemente que eso es posible, creo que hay buenos valores, buenas figuras en el peronismo en la provincia, hay sectores muy valiosos, hay experiencia muy rica en administración y muy sana en las administraciones de Reutemaridobe que han formado cuadros para administrar esta provincia de la mejor manera y hay muchísima gente joven con entusiasmo, con vocación de ayudar a transformar esta provincia. Tenemos una gran provincia. Tenemos una provincia que es un país, tenemos una provincia donde podríamos estar muchísimo mejor, donde podríamos estar más seguros, pero también donde podríamos tener más obras. Mirá, antes de entrar aquí tenía charla con un empresario santafesino y repasábamos los momentos y los recursos, lo que decíamos antes, los recursos que tuvo esta provincia en estos años y él me decía algo clave. El túnel subfluvial, el que une Santa Fe con Paraná, se hizo en siete años. Una obra de magnitud de las más importantes en la historia de la Argentina y obviamente de nuestra provincia, referenciada a nivel mundial en el esquema de construcción. Siete años. El socialismo lleva siete años en el gobierno. No ha terminado una obra importante y en los momentos de buenos recursos. Cuando digo un gobierno que administre bien, digo a estas cosas. Cuando hay recursos hay que aprovecharlos plenamente. Hay que dejarlos en infraestructura, en la estructura de educación, en la estructura de salud, en los caminos que están muy deteriorados y claramente también en restablecer seguridad. Entonces, esto es lo que nos motiva a decir hay que juntarse no porque hay que amontonarse y para que le sirva a tres o cuatro dirigentes. Hay que juntar los esfuerzos porque el santafesino lo exige y lo está necesitando. Estamos terminando el programa ya terminamos pero vamos a tener que charlar otra vez. Con gusto. No me quedé conforme. Me faltó, me faltó un montón de cosas que quería preguntar. Tendremos que hablar con la producción para que nos vuelva a invitar para que estén en otro programa. Gracias a vos, Adriana. Gracias, Adriana. De verdad. Un gusto. Señoras y señores, Omar Perrani. Gracias. A vos. Strike the pose. 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 Gracias.